Les queremos dar la bienvenida y agradecemos su presencia en este encuentro en el marco del Día Internacional de la Mujer, organizado por mujeres empresarias de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, con el apoyo de la Senadora Nacional Cristina Fiore Viñuales, Presidenta de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Queremos agradecer especialmente el acompañamiento de los integrantes y también del personal de la Comisión por permitir reunirnos en este lugar tan especial como es el Salón Manuel Belgrano. A continuación vamos a invitar a subir al estrado y recibir con un fuerte aplauso a la Senadora Nacional Cristina Fiore Viñuales, al Presidente de la CAME, Doctor Gerardo Díaz Beltrán, a la Presidenta de Mujeres Empresarias de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Beatriz Thorne, y a la Diputada Nacional, Cornelia Schmidt-Lirman. Queremos agradecer también especialmente la presencia en este encuentro de la señora Senadora Nacional Normo Durango, de la Senadora Nacional Mandato Cumplido Silvia Gallego, de la Senadora Nacional Magdalena Solari Quintana, la presencia de la Diputada Nacional Silvana Ginocchio y de la Diputada Nacional Astrid Hummel. Asimismo, por supuesto, para un evento tan importante, hemos recibido muchas adhesiones. Hemos recibido la adhesión de la señora Vicepresidente de la Nación y Presidente del Senado, Licenciada Gabriela Michetti, que nos dice, lamentablemente no puedo estar hoy con ustedes, pero quisiera almacerme presente a través de estas palabras. Celebro la presentación del informe que hoy los reúne y felicito calurosamente a las mujeres que reciben una distinción. Continúen siendo ejemplo y dejando su huella a donde quiera que vayan, donde sea que se inserten. Mujeres, somos motores de cambio, no lo olvidemos, marquemos la diferencia, pongamos nuestras capacidades al servicio de la sociedad para hacer de este mundo un lugar mejor. Firmado, Licenciada Gabriela Michetti. Asimismo, recibimos la adhesión de la Senadora Nacional de la Senadora Nacional Silvina García Larraguro, que nos dice, en un periodo creciente lucha por la igualdad de derechos resulta imprescindible repensar el rol de la mujer en la economía y visibilizar desigualdades históricos culturales. Felicito a la Comisión y a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa por la organización de este evento. Deseo, si logre arribar a una agenda propositiva sobre la temática. Hasta acá, la adhesión de Silvina García Larraguro. Asimismo, también la Senadora Cristina López Valverde se ha adherido y nos dice, lamentablemente, por compromisos asumidos con antelación en la provincia de San Juan, no será posible asistir. Les deseo el mayor de los éxitos y felicito a las mujeres destacadas que serán distinguidas. Y a continuación, nos dará las palabras de bienvenida la Senadora Nacional, Cristina Fiore Viñuales. Bueno, mis queridos amigos, amigas, muy bienvenida a las autoridades de CAME, a las autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación, Cornelia, a las diputadas que nos acompañan. Muchas gracias, Senadora Norma Durango, por estar con nosotros. Senadora Magdalena Solari Quintana, muchísimas gracias. Vicepresidente CAME, muchas gracias. La verdad que, miren, desde el Senado de la Nación, sobre todo desde la Comisión de Pymes, tenemos la intención del trabajo conjunto. Nosotros creemos que esto de público-privado tiene que ser una realidad. Y me parece muy importante la organización conjunta de actos como este, donde vamos a reflexionar no solamente del tema del impuesto rosa, que fue un aporte muy importante del año pasado, sino también de las dificultades, por ejemplo, de la mujer en el acceso a lo que es el financiamiento, que también es otro tema que está trayendo CAME. Porque, ¿cuál es la idea? Fíjense ustedes que leí un informe del Banco Mundial que viene hace 10 años desarrollándose y que tiene que ver con las mujeres, los negocios y la ley. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto? Y tiene que ver porque el mundo ha avanzado muchísimo en lo que es el tema de la igualdad de género. Sin embargo, cuando uno empieza a analizar algunas cuestiones puntuales, como el acceso de la mujer al mercado laboral y al mundo de los negocios, ahí nos damos cuenta que existen todavía muchísimas brechas, sobre todo en Latinoamérica. Fíjense ustedes, el 82% de los hombres tienen acceso al empleo y solamente el 52% de las mujeres. Entonces, me parece que son temas en los que tenemos que trabajar y trabajar de manera conjunta. Nosotros recibimos, la verdad, con mucho agradecimiento y con mucha alegría el aporte de CAME. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la experiencia. Al ser mujeres que están en el ámbito de la empresa, en el ámbito de los negocios, nos cuentan desde su experiencia cuáles son las barreras, cuáles son los inconvenientes que ustedes advierten en su quehacer. Y nosotros, desde el ámbito legislativo, lo que queremos hacer es tomar esas experiencias y ver en qué medida podemos trabajar en conjunto para plasmar en proyectos de ley que nos ayuden a ir cambiando las realidades que nos duelen a todos. Les quería agradecer también la presencia de la senadora Marta Varela, de la senadora de Formosa, que también se está incorporando. Así que muchísimas gracias por su presencia. Y muchas gracias a todos por estar acompañándonos hoy aquí. Muy amables. Muchísimas gracias. Y como bien dice la senadora, saludamos entonces a la senadora Marta Varela, además la senadora María Teresa González, que nos acompaña, y también a la diputada nacional Aida Ayala, que se ha sumado. Y a continuación vamos a escuchar al presidente de CAME, doctor Gerardo Díaz Beltrán. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias, senadora Félix Viñales, por el acompañamiento. Gracias, diputada de mí. Quiero restacar la presencia de legisladores nacionales, de la senadora de mi provincia. Gracias por acompañarnos. También quiero destacar el acompañamiento que están haciendo los dos vicepresidentes de CAME, el señor Diego Navarro, que es el vicepresidente primero, el señor Zadir, que es vicepresidente tercero. Ustedes saben que en CAME hemos iniciado este año que pasó un proceso de federalizar la entidad muy fuerte. y justamente los tres presidentes del que habla y los dos vicepresidentes que lo acompañan somos exactamente los extremos de la Argentina. También al amigo Goyo, un histórico dirigente del turismo que muy bien resalte lleva adelante el turismo. Y voy a terminar con el amigo Lopestegui, que es el encargado del comercio exterior de CAME. Y bueno, y a todas las mujeres de CAME, absolutamente a todas, para no nombrarla una por una. Es un orgullo emocional de estar acá. Y le quería decir que nosotros, desde CAME, digo nosotros porque no lo hice yo, fue en el año 2008, CAME visualizó y vio la necesidad, la importancia de generar un espacio para la mujer. Y en marzo del 2008 se generó ese espacio, que es un espacio que fue creciendo, fue adquiriendo territorialidad, porque hoy está prácticamente en todo el país. Y no solo trabajamos para incluir a la mujer en la actividad empresaria, que es importante, porque las hay y muchas, y exitosas también, sino que el trabajo que desarrollamos en CAME es para que la mujer tenga la vocación y la dedicación de la dirigencia remera empresaria. En ese sentido, trabajamos mucho, el trabajo que hace, y ahora sí le agradezco a la amiga Betty Tur, de Chaco, un trabajo de mucho territorio, de mucha acción gremial empresaria, que es lo que realmente sabemos y queremos hacer. Y en todo este tiempo hemos desarrollado, realmente hemos tenido la posibilidad de que muchísimas mujeres incorporen a la entidad gremial empresaria. Estamos convencidos del rol de la mujer, estamos convencidos del trabajo por la equidad de la mujer, vengo de una provincia en la que se ha legislado para que la mujer tenga su espacio, y a diferencia de lo que ha pasado en mi provincia de Misiones, yo le quiero decir que lo pregono y lo digo siempre, nosotros en CAME no tenemos cupos, porque no hace falta tener un cupo de CAME, CAME tiene las puertas abiertas para la cantidad de mujeres que quieran entrar. Va a depender del trabajo, de la capacidad, de la dedicación y de cómo se ganan los espacios. Pero en CAME somos absolutamente todos iguales y la mujer tiene la oportunidad y la posibilidad de desarrollar la actividad gremial empresaria y contribuir con las entidades empresarias y con las pequeñas empresas en todo el país. Hay una discusión histórica con los científicos porque los científicos de algo están seguros y dicen que la mujer puede hacer varias cosas a la vez. Por eso son emprendedoras. Lo que no está muy seguro es si el hombre puede hacerlo. Pero qué mejor que hoy, que es el Día del Hombre, hoy se festeja el Día del Hombre, poder tener la posibilidad de estar acompañada por todas ustedes y tener una jornada y un evento como el que vamos a hacer. Así que CAME va a seguir trabajando en este sentido. Está convencido del espacio y la necesidad de incorporar a la mujer. Y también quiero aprovechar el momento porque en este acto hoy se va a premiar a la mujer empresaria. Y casualmente, y créanme, la mujer empresaria que fue elegida es una mujer que realmente tiene bien ganado su distinción y que es Paquita Loewe de la ciudad del Dorado, de la provincia que yo pertenezco. Así que, doble... doble alegría y emoción. Quiero agradecer también a la senadora y a la diputada que nos permitan en un espacio tan importante y emblemático para todos nosotros poder llevar adelante un evento como este. Decir que vamos a seguir trabajando mancomunadamente. Y así como fuimos pioneros en el espacio de la mujer, desde CAME hace muchos años estamos convencidos y trabajamos para la articulación de lo público-privado y creemos que es el camino que tenemos que seguir para adelante en todos los ámbitos del país. Así que, muchas gracias y gracias por acompañarme. Muchas gracias. Antes de continuar también queremos agradecer la presencia de la senadora Inés Blas. Y ahora sí, la palabra de la diputada nacional Cornelia Schmidt-Liermann. Muy bien. Muchísimas gracias. Qué alegría que tengamos el Día del Hombre. Muy bien. Muchos de uno lee muchos de los libros de género culpan a los hombres de todo lo que sufrimos las mujeres. Pero la verdad también tenemos que decir que acá en CAME se demuestra que hay muchos hombres que luchan por las mujeres y creo que eso también merece un gran aplauso. Hola. Muchas gracias. A ver, que hoy aquí en el Senado sí que muchas gracias senadora, ese premio se distingue a una mujer empresaria no solamente nos llena de orgullo sino que creo nos redobla el compromiso para tratar de que tengamos muchas más mujeres empresarias y que haya muchas más mujeres que tengan esa oportunidad de crecer y de trascender. Uno, durante la carrera política lo que uno ve es muchas situaciones muy injustas. A veces uno habla de la igualdad de derechos pero no hay igualdad de oportunidades y creo que de eso se trata. Pero ve también que la mujer es la que siempre sigue luchando en silencio pero sigue adelante. Me voy a permitir compartir una experiencia que tuve el 8 de marzo que decidí ir a visitar a las mujeres que están en la cárcel de La Plata y descubrí una realidad que yo no era consciente que era que las mujeres en situación de privación de su libertad son doblemente castigadas porque no las va a visitar casi nadie. Los hombres no las van a visitar y hay mujeres que asumieron la autoría de los delitos por el hombre porque el hombre tenía el trabajo y ella no quería que lo perdiera pero una vez encarcelada el hombre la abandona se va con otra como dicen y se lleva a los hijos o sea situaciones de suma tristeza las amigas no la van a visitar que es algo que nos hace pensar a nosotros las mujeres también que hacemos con nuestra propia solidaridad para con solidaridad para con respecto a otra mujer las primas las únicas que van son padres y hay y la mamá entonces están muy muy solas pero a su vez son muy emprendedoras en las cárceles porque deciden anotarse en curso que haya en deporte que haya pero la situación de el día de visita no ver una cola en la cárcel una fila realmente duele porque uno va a ver cárcel de hombres y va todo el mundo la mujer la novia pero a las mujeres no las visita nadie pero vuelvo a repetir igual el espíritu de tratar de seguir adelante incluso en una situación de encierro me pareció realmente admirable así que esto es un trabajo quizás también para hacer el día de mañana de ver cómo podemos reinsertar a las mujeres a través de un emprendimiento que quieren tratar de reencauzar su vida agradecerles que puedo hablar ahora porque me tocaba hablar al final iba a hablar algo más pero tengo el placer de compartir unos minutos con la reina de Dinamarca entonces me tengo que ir antes y justo Dinamarca que es un país donde la mujer está en la mejor situación del mundo porque tiene la posibilidad de trabajar tiene una legislación en especial relacionada con los derechos del cuidado compartiéndola con el hombre y que ha demostrado que si nosotros tenemos también la posibilidad de que la mujer pueda ingresar más fácil al trabajo también tenemos mayor creatividad tenemos mayor posibilidad de innovación que muchas veces las mujeres hacen un aporte porque somos pragmáticas porque hacemos como bien dijo el presidente 20.000 cosas a la vez y a veces solucionamos y sacamos soluciones de la galera eso volcado a la economía ¿cómo no va a dar un PBI mucho mejor de lo que uno espera? así que lo sabemos y lo podemos hacer para finalizar y viendo que van a hablar tantos temas y nos acordábamos del derecho del impuesto rosa también soy una convencida a esta altura que si no tenemos un régimen laboral más móvil que permita consensuar derecho de los cuidados con el derecho del trabajo ya sea para mujer y hombre esto es realmente discriminatorio más que nada para la mujer entonces no tener la posibilidad de tener marcos que nos permitan trabajar mejor en lo laboral realmente es una discriminación así que tenemos que trabajar mucho para eso también y como decía Mario Benedetti trabajando caminando codo a codo somos muchos más que dos así que muchas gracias muchas gracias y ahora le vamos a pedir a la presidenta de MECAME a Beatriz Tur que nos haga una presentación formal del evento bueno muy buenas tardes bienvenidas a las mujeres de CAME que han venido de todas las provincias absolutamente todas las provincias del país señora senadora Cristina Fioreviñuales muchísimas gracias por invitarnos diputada Cornelia Smith poder conmemorar hoy las mujeres CAME el día de la mujer en este salón tan prestigioso a usted señor presidente doctor Gerardo Díaz Beltrán por acompañarnos a los funcionarios de CAME al señor Rinewi que lo veo allá atrás también que vino de Formosa gracias por acompañarnos a las legisladoras autoridades nacionales provinciales y al grupo de mujeres con las que todos los días trabajamos a las directoras a las referentes a las referentes presidentes de otras entidades y organizaciones que todos los días trabajamos no solo por el desarrollo de la mujer sino también por el bienestar de los hombres y por un mundo mejor aquí estamos hoy y no quería hablar de nuestros sueños ni de nuestras esperanzas simplemente hoy quiero hablar del compromiso y lo escuchaba el presidente y la verdad que me conmueve recordar como hemos pasado las mujeres CAME desde un lugar sentadas y muchas veces invisibles a pararnos a tener voz y a ser escuchadas el hecho de que se haya incorporado en nuestra entidad en el estatuto de la entidad el sector de las mujeres no es un hecho menor ni simbólico es un hecho concreto y contundente que nos permite gestionar con libertad caminar libres juntas y fuertes todos los días nosotras vemos como se van encendiendo los semáforos que denuncian la falta o la ausencia de mujeres en todos los ámbitos en el laboral en el empresario en los directorios en el fútbol en las empresas y es por eso que quiero hablar hoy del compromiso que compartamos juntas a ver y reflexionemos qué estamos haciendo cada una de nosotras qué metas nos estamos proponiendo y dónde estamos viendo ese horizonte estamos en tiempos distintos economías globalizadas negocios virtuales comunicaciones remotas la verdad que tantas herramientas pero realmente estamos generando vínculos tendiendo puentes facilitando las herramientas para sumar más y más y más mujeres a las organizaciones a las empresas facilitándoles yo creo que tenemos mucho camino por delante y es muy probable que nosotros no lleguemos a ver o vivir en los tiempos de equidad pero eso no nos tiene que desanimar y si ustedes me permiten yo recordaba una historia de un viejecito que una siesta sembraba semillas en medio del desierto y pasó un forastero y le dijo abuelo qué está sembrando entonces el anciano le dijo estoy sembrando dátiles abuelo cuántos años tiene usted y el viejecito pensó y pensó y le dijo y creo que como ochenta pero usted sabe cuánto demora esa palmera en dar sus frutos sí le dijo creo que cincuenta sesenta años pero entonces usted no va a recoger esta siembra y no claro que no pero usted sabe que yo toda mi vida comí dátiles dátiles que seguramente otra persona sembró y es por eso que hoy quiero invitarlas a que reforcemos nuestro esfuerzo a que nos caigamos y nos levantemos a ser valientes entendiendo por valentía aquel que se tropieza que fracasa pero que igual avanza les pido que no le demos la espalda a esta oportunidad histórica que tenemos las mujeres de construir los pilares fundacionales de una realidad distinta para todas las mujeres y para toda la humanidad muchísimas gracias muchas gracias antes de continuar y de terminar con este bloque queremos invitar a todos los senadores y diputados presentes para acercarse si hacemos una foto oficial de este evento la foto la foto Gracias. 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 Muy bien. Continuamos entonces con este encuentro. Ahora vamos a dar comienzo al primer panel del tema que nos ocupa hoy, que se denomina violencia económica y financiera hacia la mujer. Para eso vamos a invitar al estrado, a la que va a oficiar de moderadora del panel, la doctora Elena Estrada, que es directora del Centro de Desarrollo Económico de la Mujer del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Y, por supuesto, invitamos a la disertante, Lina Anglo, que es presidente del capítulo argentino de la World Compliance Association. Así que, bueno, los dejamos con ellas. Bueno, muchísimas gracias. Primero al Senado, que hoy hace de anfitrión este evento, a las diputadas y diputados y senadores que están presentes, a CAME y a CAME Mujeres. Y no quiero dejar de hacer un agradecimiento y mención especial a Betty Tum, que es su presidenta, que tiene tanta capacidad como generosidad hacia otras mujeres. Trabajamos mucho desde el Ministerio de Producción y Trabajo, conjuntamente con ECAME, y la verdad que la generosidad de Betty vale la pena destacar. Son esas mujeres, como tantas que están hoy presentes, que tienen muchísimas responsabilidades, una agenda muy completa, y siempre tiene tiempo para otra mujer. Así que, gracias, Betty. Y hoy me toca presentar a otra gran mujer, Lina, en ANLO. Lina es abogada, es especialista en derecho penal, es presidenta de World Compliance, ella es mujer líder por la OEA, y es la única mujer abogada argentina que ha sido nominada para un premio internacional, el premio Women in Compliance 2018, que se ha hecho en Londres. Así que, felicitaciones, y es un gusto y un placer estar con vos, Lina, hoy. Gracias, Lina. El tema que nos convoca es la violencia económica y patrimonial. Es un tipo de violencia de género que es el que quizás escuchamos menos, es el que está menos presente en los medios, y muy presente en la vida diaria de muchas mujeres. El año pasado, en el Ministerio de Producción y Trabajo, hicimos el primer encuentro nacional sobre la temática, que lo abrieron el presidente y la vicepresidenta de la Corte Suprema de la Nación, y este año queremos darle más impulso, así que este es un buen momento. Lina, en la Ley 26.485, define la violencia económica y patrimonial de género como aquella que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. Me gustaría que nos desgloses un poco la definición y nos des ejemplos que podamos identificar de qué se trata bien esto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, gracias Came, gracias Mecame, gracias Beatriz, y por supuesto gracias al Senado y a Elena, que hace ya pensaba dos años que venimos conversando sobre esta temática y teníamos ganas de traerlo así, a que mujeres y hombres escuchen acerca de esta violencia de género, que como bien dijo Elena, escuchamos habitualmente de violencia de género sexual, de lesiones y demás, incluso desgraciadamente de femicidios, pero poco hablamos, poco nos damos este debate de qué es esta violencia de género económica que muchas mujeres sufren y que en algunos casos suele ser la antesala de una violencia física, incluso y lamentablemente de un femicidio. Bien, nuestra legislación ha incorporado la violencia física y bueno, Elena me pide que lo describa concretamente. Son aquellas conductas que menoscaban, que alteran, que perturban los bienes económicos de una mujer. Esto supone en principio una relación de desigualdad entre un hombre y una mujer, esto ocurre en casi todo tipo de lesiones, pero en este caso se perturban, vamos a ir desglosando, que se entiende por esto, los bienes económicos de una mujer, pero no termina allí. Es también violencia de género económico, aquel control, aquel monitoreo que el hombre ejerce sobre todo el desarrollo económico de la mujer, incluso lo que gasta con su propio dinero, con el que gana con su trabajo, con su emprendimiento, con su empresa. Aquel control, eso también es violencia de género. Bien, ¿casos querés que te cuente? Bueno, cuando hablamos, la primera es la perturbación de los bienes patrimoniales. Todos sabemos, por ejemplo, que los bienes muebles e inmuebles son registrables. Y para que un hombre pueda proceder a la venta se necesita el famoso asentimiento conyugal que seguramente todos conocen. Hay casos, como un caso de un bien mueble que es un caso, se llama caso Reyes, que llegó a la sala primera de la cámara de casación, donde el hombre falsificó ese asentimiento conyugal. Explicó en la escribanía que la mujer no podía concurrir porque estaba pasando un momento psicológico muy complejo justamente y producto de que estaban con desavenencias conyugales. Inclusive, al registro de la propiedad automotor, lleva una falsa esposa. Bien, ¿qué ocurrió? El señor logra la venta, efectivamente cobra el 100% y nunca da el 50% del ganancial. Eso es un caso típico de violencia de género económica. La perturbación de un bien de propiedad de conyugal, en este caso, se falsifica y de esa manera se logra la perturbación. Pero luego hay casos como más paradigmáticos que habla incluso la ley. Dice, por ejemplo, dañar, afectar, bienes que tienen que ver con lo laboral. Por ejemplo, los hombres que proceden a dañar una computadora, un teléfono celular, a retener, por ejemplo, el pasaporte de una mujer, su DNI, sus títulos universitarios. Hay casos de daños de títulos universitarios. Justamente, ¿para qué? Daños de títulos universitarios, terciarios, secundarios. Para el caso, aplica porque la violencia de género económica no discrimina estratos socioeconómicos. Esto quiero aclararlo ya. Está presente en todos los estratos socioeconómicos. Entonces, ¿qué pasa con esta destrucción o este retener estos títulos o el carnet de conducir, justamente, para que la mujer no pueda trasladarse, para que no pueda llegar a su trabajo, para que no pueda ascender en el trabajo en el que se encuentra? Esto también es violencia de género económica. Quiero hacer algunos casos, y vos decime si entra o no en esta categoría. ¿Cómo no? Un matrimonio felizmente casado, que tiene ciertos bienes, y el hombre que le dice, quedate tranquila, vos podés gastar hasta esta plata, tenés esta tarjeta de crédito, tenés un límite de X, sentite cómoda con esto, y uno quiere saber dónde están los títulos de las propiedades, quienes están como titulares de esos bienes, y el marido que dice, quedate tranquila, todos los papeles están muy bien resguardados en mi oficina, en un matrimonio, donde las relaciones emocionales están bien. ¿Dónde queda en esta situación la mujer? ¿Tiene derecho a saber exactamente dónde están los papeles? ¿Tener acceso a eso? ¿Poder verlos por sus asesores, contables o legales? ¿Cómo juega este tema? Sí, claramente el caso que estás describiendo es un caso típico de violencia de género económica, donde la mujer, por un lado, tiene disponibilidad con esa tarjeta de crédito, me trae a la memoria un caso que no me contaron, ni lo leí, sino que lo llevé como litigante, donde la mujer podía hacer uso permanentemente de la tarjeta de crédito, pero cada vez que preguntaba qué tenemos, qué propiedades tenemos, qué acciones tenemos en ese emprendimiento que estás desarrollando, etcétera, etcétera, siempre había una negativa, y en ese caso se trataba de solucionar la situación diciendo, bueno, vamos a adquirir otra cosa, nos vamos a hacer un viaje, podés gastar más con la tarjeta de crédito. Obviamente que mientras el matrimonio funciona de manera feliz, seguramente la mujer hoy no tiene esa duda, pero al momento de la disolución del vínculo conyugal, o del concubinato, o también inclusive del noviazgo, llega el momento de la pregunta, ¿y dónde están las cosas? Y ahí comienza ese desentrañar ese gran... A veces son muy complejas, porque hay testaferros, hay acciones, un entramado de acciones muy complejo, y para eso, cuando esa mujer lleva ese caso a la justicia civil, e incluso a la justicia penal, es necesario, es necesario que los operadores judiciales estén capacitados en esta materia, porque no es fácil desentrañarlo, porque es complejo, porque son cuestiones que ocurren en el seno del matrimonio, o de esa relación conyugal, pero sí, claramente, Elena, eso es un caso de violencia de género, y tenemos que lograr esta capacitación de la cual yo vengo abogando, momento a momento, porque cuando yo he vivido esta situación judicial, me he tropezado, donde la mujer, no solamente ha vivido esta situación, sino cuando la lleva a la justicia, desgraciadamente vuelve a revictimizarse, porque no logra aperturar esta investigación. Y déjame hacerte un comentario, que quizás es muy llamativo, y eso también estamos en el Parlamento, y es necesario que esto pueda ser cambiado. El Código Penal, que fue dictado en el año 1921, próximamente va a cumplir 100 años, establece en el artículo 185, la excusa absolutoria. ¿Qué significa? Y tenemos que charlar esto, más en el Parlamento. Todos aquellos delitos económicos que se sufren en un matrimonio, no pueden ser investigados, ni puede ser sancionado el cónyuge, en función del artículo 185. ¿Saben por qué? Porque se privilegia la armonía familiar. Es entendible en el 1921, seguramente en una sociedad patriarcal diferente. Hoy, en el 2019, no podemos seguir habilitando que tenemos una excusa absolutoria que inhabilita la investigación. Entonces, cuando llevamos a la justicia este tipo de investigaciones, sabemos que vamos a tener una dificultad para sortear ese impedimento, porque tenemos que declarar la inconstitucionalidad y es caso a caso. No se puede declarar, porque el fallo de la Sala Primera, que siempre decimos el que nos arrojó luz con el voto del doctor Hornos, este caso se aplicó para ese caso. Se declaró la inconstitucionalidad allí. Pero eso no significa que derrame en todo el Poder Judicial. Y vivimos esto, las abogadas litigantes y la mujer a la cual estamos representando, que no podemos sortear el primer escollo, que es el requerimiento fiscal. Sé perfectamente que hay proyectos en el Senado y en diputados para derogar este 185. El nuevo proyecto del Código Penal liderado por el doctor Borinsky deroga el 185, pero bueno, creo que es necesario tomar ese tema rápidamente. Bien. En todo caso, debería ser un agravante también por el vínculo de confianza. No, no. No que exculpe, que es como lo contrario. Bien. Antes de ir, que vamos a ir, a qué podemos hacer en estos casos, me gustaría ir a otro típico caso que sucede en muchas jurisdicciones, si bien lo sabés, que es el caso de una vez divorciado, el padre que no paga en tiempo y forma o no paga o paga tardíamente la cuota alimentaria o alguna cuota que se haya comprometido a pagar, por ejemplo, la escuela del colegio. Esto vulnera claramente los derechos del menor, pero de qué manera, o si también puede la mujer tener una causa legal y justificada para sentirse personalmente dañada más allá del menor involucrado. Bien. Como lo dice Elena, este es un delito o una infracción que afecta los derechos de los menores que viven con el progenitor y se ha provocado una disolución del vínculo conyugal. Claramente esto es así. Pero hay nuevos fallos que están interpretando que este delito afecta también a la mujer y también son casos de violencia de género económica. ¿Por qué? Claramente. La mujer que no recibe la cuota alimentaria, que la recibe de manera diferida, que se la pagan en dos o tres veces, ¿qué hace esa mujer? ¿Qué hace? ¿Lo cubre de alguna manera? ¿O trabaja el doble? O en lo peor de los casos, no puede iniciar su emprendimiento porque no tiene con quién dejar a los chicos, porque no tiene a quién pagarle, porque no puede pagar la guardería. O sea, que de todas maneras, está afectando su economía, su desenvolvimiento empresario, su desenvolvimiento como profesional. Por eso hay fallos, no muchos, pero hay fallos civiles que han entendido con jueces hombres que han establecido que este tipo de infracción es también afecta, es un caso de violencia de género económica. Y te comentaba, cuando charlábamos inicialmente, que uno de estos fallos, como el padre, ya había generado una nueva vida, tenía una nueva familia, nuevos hijos, se había olvidado, por supuesto, que debía la cuota alimentaria. No tenía un trabajo registrado, con lo cual no se podía trabar un embargo. Entonces el juez se anticipa a esta situación, hace todo un desenvolvimiento de la situación y dice, como no lo va a pagar, lo que voy a establecer es, lo voy a intimar, si en 10 días no paga, voy a fijar arresto. Y esto es muy, pero muy llamativo que en un fallo civil se aplique un arresto. Pero muy sabio, porque dice, le voy a aplicar un arresto de determinada cantidad de horas para que en la otra cantidad de horas pueda trabajar y pagar la cuota alimentaria, porque si no, no la vamos a obtener de ninguna manera. Entonces, la verdad que lo traigo aquí para compartirlo con ustedes, de que realmente me ha llamado la atención este fallo, es un fallo civil, pero bueno, está como empezando a interpretarse esta perspectiva de género, en particular porque tenemos una ley que así lo establece. No querría dejar de eso, de resaltar, con muchas de las que están presentes que trabajan con muchas mujeres, el nivel de estrés emocional que traen estas situaciones. Porque muchas veces cuando están nuestros hijos en el medio y hay un padre que está incumpliendo con sus deberes económicos, no queremos poner al chico en el medio de esta situación porque sigue siendo el padre. Entonces, no solo tenemos que cubrir económicamente esa falta, sino también dar explicaciones por, disimular ante el menor, digamos, y todo esto conlleva también un daño emocional importante. Quería preguntarte cómo son las estadísticas en la Argentina, si es que existen, respecto a este tipo de violencia, cuán presente está en relación a los otros tipos de violencia contra las mujeres. Bueno, las estadísticas las maneja la OBC, que es el Centro de la Mujer de la Corte Suprema, que lo dirige la doctora Highton de Nolasco, tenemos una estadística del año 2017 que se presentó en marzo del 2018 que hace foco exclusivamente en violencia de género económica. Se presenta un 36% de casos contra un 98% de violencia psicológica y un 67% de violencia física. de ese 36%, el 95% es ejecutado por el hombre cónyuge o ex cónyuge, concubino o familiar, siempre tiene una relación directa con la mujer y generalmente se presentan en mujeres que tienen entre 18 y 49 años de edad. Estos son los datos estadísticos, tenemos un 36% y otra cosa que surge de esta estadística es que hay ciertos factores que son, digamos, que generan o que coadyuvan a que pueda darse esta violencia de género que es, por ejemplo, la falta de escolaridad, la escasa escolaridad de la persona que lo sufre, el escaso acceso a redes, a contención, tanto familiar como del Estado mismo, la falta de información, todos esos elementos permiten generalmente que la persona pueda sufrir y que no pueda salir porque en algunos casos estamos hablando de personas que no podemos ascender a un trabajo, no podemos emprender, en algunos casos estamos hablando de supervivencia misma, la misma, digamos. La persona no puede comer si no recibe ese dinero de parte de su ex cónyuge. Entonces, esa persona que está incita en esa situación, al no tener acceso a información o a sistemas de contención, puede ocurrir esto de que no puede salir de esa violencia de género económica que a veces deriva en violencia de género, como lo dije al principio, física o sexual. Bueno, como dijiste también al principio, esto no reconoce barreras socioeconómicas. También hay mujeres de altísimo nivel socioeconómica que lo padecen y tienen sus propias barreras por vergüenza o porque quizás estuvieron preparadas académicamente, pero llegada la situación no saben cómo moverse. Ya que estamos en estadísticas, me gustaría hacer un pequeño paneo acá y que cada una piense si ha padecido en alguna instancia o en algún grado este tipo de violencia o conoce a otra mujer cercana a ella que haya padecido este tipo de violencia, que levante la mano a ver cuántas tenemos. Estamos. la pregunta de Orolina. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Desde la mujer que está felizmente casada y ya le preguntó varias veces en distintos tonos, al marido me gustaría tener acceso a estos papeles, hasta una mujer que está en una situación donde ya está roto el vínculo y no puede acceder a la cuota alimentaria en tiempo y forma correctamente. Bueno, el Estado prevé varias herramientas, varios mecanismos. En principio, tenemos la OBD, como dije al inicio, liderada por la Corte Suprema. Es un sistema que recibe denuncias 365 días las 24 horas, es interdisciplinario y una vez que reciben esta denuncia ven cómo la van a evacuar y quién la va a seguir investigando. Es un equipo interdisciplinario y funciona en la Valle 1250 en tribunales. Eso como primer consejo. Luego tenemos Fiscalías Especializadas, la UFEM, que es la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, que la lleva adelante la doctora Mariela Laboceta, a la cual es una persona increíble que trabaja denodadamente. El caso de violencia de género económico lo vivimos juntas, fue el primero en su fiscalía. Luego hay también lo que se llaman las comisarías de la mujer. Luego hay sistemas de servicios jurídicos gratuitos y novedosamente se ha hecho una inscripción de abogados de la matrícula, abogados y abogadas que en forma gratuita ad honor en pro bono se han inscrito y comienza a funcionar en nada en próximos días en prácticamente todas las provincias para evacuar estas dudas que dice Elena. No siempre queremos hacer una denuncia, no siempre queremos ir con todo en el tema, pero queremos asesorarnos qué tenemos que hacer. Y por último decir esto que escuché a Beatriz de la sororidad. Así como debemos ser sororas en un montón de cosas con otras mujeres, con nuestras pares, en sus emprendimientos, en sus empresas, en aquello que deciden realizar, también tenemos que ser sororas con esto. Si estamos advirtiendo que una compañera de trabajo, alguien familiar, nuestra vecina está viviendo esta situación porque, a ver, convengamos, no nos sale espontáneamente porque siempre qué pasa y si te metés luego ellos se arreglan y vos terminás perjudicada. A ver, está en el inconsciente colectivo, realmente reconozcamos esta situación, pero tenemos que dar ese paso, al menos decirle con qué cuenta y que luego ella decida qué hacer. Pero tenés todas estas herramientas, no estás sola. El Estado prevé y provee estas herramientas, las tenemos a disposición. Por eso insisto, seamos sororas con nuestra compañera que está viviendo otra situación. Abro también, en cuanto a las herramientas, desde el CEDEM, el Centro de Desarrollo Económico de la Mujer y, por supuesto, con Lina también, cualquier tipo de consulta, escríbanos, quizás no somos nosotros quienes podemos responder de manera directa, pero sí redireccionar y redireccionar y tocar puertas y ayudarlas a ustedes o a quienes sepan que están en una situación así, a que tengan de algún lugar respuesta. muchas veces pasa y nos ha llegado a nosotros también, abogados que no están al tanto de estos temas y son abogados de familia. Entonces, nosotros podemos mandarle material que les sirva como orientación profesional para que sigan con sus propios abogados pero que tengan el conocimiento de esta materia. Finalmente, y para ir terminando, Lina, quería preguntarte sobre la Ley Micaela. Es una ley nueva sancionada aquí que exige la capacitación de los ministerios sobre temas de género y quería preguntarte si esto tiene algún punto de intersección respecto a la violencia económica y patrimonial. Bueno, en primer lugar, celebro que tenemos Ley Micaela, agradezco a las senadoras y diputadas que tenemos esa ley. Es necesario que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se capaciten en todos los niveles, el más alto, el medio, el inferior, necesitamos, todos necesitamos capacitarnos. Y voy a hacer hincapié en el Poder Judicial, en los operadores judiciales porque, por ejemplo, en los temas penales como conté al inicio, suelen decirnos no, es un tema de familia, allá vaya con su tema de familia, acá investigamos delitos. Se cometen delitos en el matrimonio y entre ex cónyuges. Necesitamos esa capacitación, lo he vivido en carne propia donde no he podido vencer, solamente vencí un requerimiento fiscal, luego no pudimos generar ningún elemento probatorio y fuimos a cámara y cuando vamos a cámara e intenté decir que íbamos a ver este caso con perspectiva de género, no terminé de decir la palabra perspectiva que me dijeron, mire doctora, si usted va a venir con esto, acá de eso no vamos a hablar. Ya sabía que el caso lo tenía perdido, el caso lo perdimos, pero no solamente lo perdimos, sino que además le impusieron las costas. Como de alguna manera a leccionar a que no intentemos usar estas vías porque estamos a leccionadas que además nos vamos a ir con una costa en honorarios. Entonces insisto que tengamos esta capacitación, nos va a venir bien a todos y como dijo Beatriz, quizás no lo veamos nosotras, no veamos esta generación de abogadas, pero las que vengan después van a poder ejercer y poder aplicar e instar las acciones con esta perspectiva de género. Bueno, muchísimas gracias entonces. Cerramos, quedamos a disposición. Muchas gracias. Agradecemos entonces especialmente la presencia de Lina Ando y a la directora de SEDEM, la doctora Elena Estrada por su participación en este panel. A continuación, vamos a dar inicio a la conferencia del licenciado Damián Dipache que se va a referir a la evolución del impuesto Rosa. Él va a estar acompañado en el escenario por Laura Teruel, que es la vicepresidenta primera de MECAME. Bienvenido. Hola. Buenas tardes. Bueno, presentarlo a Damián, que es un amigo nuestro de CAME. Él es director de Focus Group, licenciado en comunicación social de la UBA. Él es magíster en marketing estratégico en UCES, periodista especializado en economía. y acá me tomé una licencia. Acá decía en América TV y a 24. Y yo me tomé la licencia de leer de que en el ranking de economistas 2018, Damián está tercero en el 2018. Este ranking se midió en cantidad de entrevistas y sumatoria de minutos al aire. Damián tuvo 166 entrevistas y 110.853 segundos en el aire. Así que ya, América y todo. Decían ahí, por mi provincia de Buenos Aires, una dirigente que enchufaba la plancha y salía de Ipache hablando de PYME y de economía. Así que bueno, les presento a todos a Damián de Ipache y deseosa de escuchar la segunda parte de este impuesto, Rosa, que tanto nos dio visibilidad a las mujeres CAME. Así que, adelante Damián. Bueno, en principio un placer. Yo soy producto de CAME. O sea, soy periodista especializado en economía, pero soy producto de CAME. Yo ingresé en la entidad en el año 1998. Mi papá era secretaria de CAME y hoy yo siento que le puedo devolver a CAME lo que CAME me dio, que es conocimiento, me dio práctica, me dio calle y yo le aporté teoría, universidad, academia y hoy lo que vamos a ver es eso, un poquito, de ambas cosas. Y este informe surgió porque hace 5 años yo doy una conferencia en el sector de mujeres sobre economía de género, que es un campo que me interesa y en la última filmina yo, como yo relevo evolución de la economía y sobre todo sistema de precios, muestro una filmina, dos filminas eran, sobre el Pintax, que es un informe que comenzó a desarrollarse, investigarse en Norteamérica en la década del 80 y después en la década del 90 incluso en Francia y me interesó empezar a abordarlo acá en Argentina. Claro, termino de hacer eso que para mí era anecdótico y me agarra el grupo de mujeres y nos interesó ese tema, ¿cómo es eso del impuesto rosa? Entonces le empezamos a dar metodología, le empezamos a dar sistema para medirlo acá en Argentina en forma rigurosa esta es la segunda medición que hacemos con mujeres empresarias CAME y creo que el sector le dio CAME le dio a este informe mucha divulgación, mucha sensibilización sobre el sistema. Ahora vamos a ver los resultados y en qué consiste. A mí me gustaría hacer primero una situación sobre algo que medimos desde CAME que es la situación económica y social de la mujer en Argentina. Me parece importante darle marco, tenía mucho que ver con lo que estaban hablando recién. Entonces nosotros consultamos a través del CAME si la mujer considera que tienen los mismos derechos que el hombre y fíjense que en el 2018 el 52% dijo que sí, en el 2019 creció el 57% dijo que sí, eso es positivo dentro de la muestra. En Argentina ¿usted cree que las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres en el 2018? Siempre es la misma muestra, una muestra importante de 5000 casos en todo el país. ¿Creen que tienen las mismas oportunidades? En el 2018 74% desgraciadamente en este campo del 2019 73% deberíamos ver cualitativamente si es por una contracción de la economía, si es obviamente por una situación desfavorable no solamente del género sino de la situación económica en lo que va del año. En el campo laboral ¿usted piensa que hay diferencias entre el hombre y la mujer para acceder a niveles jerárquicos a nivel de gestión pública o empresaria? En el 2018 el 78% consideró que sí, en el 2019 76% bajó un dato también ahí positivo. En el campo laboral ¿cuál es la brecha salarial? Bueno, nosotros nos da todos esos numeritos que ven en el orden del 30%. Todavía sigue siendo alta la brecha salarial en Argentina en esta muestra. ¿Qué iniciativas de diversidad de género piensa que tienen más importancia en Argentina por orden de prioridad? y fíjense que nos sale el tema de la salida de la oportunidad laboral el tema de política salarial igualitaria y tener mayor participación de la mujer en el sector público y privado. Todas en el campo de lo económico los tres campos que salen con mayor nivel de representatividad. Y acá presentamos si fue violencia si fue víctima de violencia de género y aparece obviamente una de las más representativas que se distribuye en varios casos el tema de la violencia económica. Son muchos ahí tenés maltrato físico violencia violencia por parte de la pareja abuso emocional en la pareja, etc. Pero aparece obviamente la diferencia en ese campo que es la violencia económica en la pareja. ¿Qué es esto? ¿Qué trajiste, Damián, acá? Es un dato muy importante. El mundo nos mide. El mundo mide al género y mide a Argentina y no es un organismo menor. Es el Foro Económico Mundial. El informe de paridad de género Argentina tiene una muy buena posición. Por ahí me escucharon decirlo en los medios esto. Tiene una muy buena posición. Argentina el año pasado tenía la posición número 33 y pasó a la posición número 36 a nivel mundial. O sea, a pesar de que en Argentina el género trabaja y yo creo que es referente en la región, el trabajo que se está haciendo en Argentina respecto de género, creo que tenemos muy buena posición y tenemos que enfocarnos en aquellas cuestiones que tenemos debilidad. Acá tienen todos los numeritos, ahí tienen todos los países. Bueno, fíjense los cuatro países que encabezan, los cinco países son los cuatro nórdicos, lo ven que están Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia y Argentina está en la posición número 36, no es un puesto menor el que tiene nuestro país. Todo esto que está en inglés que es la ponderación que se le da a nuestro país, acá tenés la ponderación que se le da en cuanto a la participación económica y la oportunidad en el campo privado y público, el nivel de educación, salud y el empoderamiento político. ¿Qué campos estamos fuertes? O sea, ¿qué campo el género está fuerte? Bueno, en salud y educación. Muy fuerte. De hecho, tenemos números de países desarrollados en esos dos campos. O sea, tenemos números muy buenos, fíjense ahí los indicadores son muy buenos. Fíjense que es 09.4 y 09.5. pero fíjense cómo nos cae el promedio en empoderamiento de la mujer. Bajísimo. 0.223 sobre 1. Es muy bajo. Muy bajo. Lo mismo en la participación económica de la mujer. Está en 0.596 y la oportunidad. Coincide, coincide con el relevamiento que se hizo de CAME respecto de esa situación. O sea, que los datos que muestra del Foro Económico Mundial coinciden con la percepción de género en esos campos. Cuando el Banco Mundial hizo este informe, si las mujeres ganaran igual que los hombres agregarían 160 billones a la riqueza del capital humano en todo el mundo. Es un dato sorprendente. O sea, la capacidad de crecimiento y desarrollo económico de las naciones en relación al informe del Foro Económico Mundial está claramente, sistemáticamente, es desfavorable para el crecimiento de todos. O sea, del género opuesto, el hombre. O sea, en definitiva, le desfavorece al hombre también esa situación. Incluso, y yo el otro día hice una columna en Radio La Red respecto de la economía de género en el campo de las finanzas. hay un estudio de una consultora internacional británica que muestra que en activos de riesgos la mujer tiene, logra mayores beneficios hacia el inversor respecto del hombre cuando maneja cartera en el campo de las finanzas. ¿Por qué? Porque tiene menos aversión al riesgo, tiene mayor aversión al riesgo la mujer que el hombre. Y muestra el mismo informe que el hombre quizás tiene menor rendimiento cuando maneja carteras de inversión, pero algo importante es que se logra mejor rendimiento de las carteras de inversión cuando el equipo es mixto. Es un gran trabajo. Un gran trabajo. Y además es una base estadística que hicieron desde los 80 hasta el año 2000, creo que 14. O sea, no fue una muestra chiquitita. Muy interesante. Bien. Bueno, esta es la base de la encuesta. Son 5131 casos que se arma a través de CAME. Vamos a ver ahora por qué el impuesto rosa y en relación tiene que tener un marco ese estudio. Y es el sobreprecio que pagan las mujeres por encima del precio que pagan los hombres por los mismos productos que no tienen atributos diferenciales. Muchas. Cuando se nombra el impuesto rosa muchos ya lo conocen, otros no lo conocen. Me pasa a mí en los medios, no saben de qué estoy hablando. piensan que en realidad es un chiste. Y es un impuesto del mercado, no es un impuesto del Estado. Es un sobreprecio que ponen empresas y muchas veces hay que tener mucha delicadeza en eso. Nosotros el reglamento que hacemos lo hacemos a través de 912 puntos de venta a través de sistemas Cantech que es lector de código de supermercado o de punto de venta de una farmacia, kiosco, etc. En muchos puntos de venta. Por lo cual es científico lo que vamos a ver porque no tiene posibilidad de desvío. Es el escáner. Cuando ustedes pasan el producto nosotros lo estamos leyendo. ¿Dónde empezó esto? Bueno, nace en Estados Unidos cuando en 1992 se realiza un estudio. Por eso a mí me interesó realizarlo acá en Argentina y comenzar a medirlo. California es el primer estado en promulgar un proyecto de ley para proteger a los consumidores de discriminación de género en los precios en 1995 primer estado en Estados Unidos. Y cuando avanzamos por el mundo hicimos primero un relevamiento de qué pasa en el mundo con el impuesto rosa actualmente para ver dónde estaba posicionado Argentina. Bueno, las mujeres estadounidenses estarían pagando más por el transporte que los hombres por ser propensas a sufrir hechos de inseguridad. Interesante. O sea, me pasó en el mes de enero fui a... No, en el mes de... Sí, enero. Fui a Río Jareiro. Y estaba con mi señora y me metí... ingresé en el subte y empecé a ver que me miraban con cara extraña. Todos me miraban con cara extraña. Bueno, soy argentino, soy latino dentro de todo. No, estaba en el vagón de mujeres. Y sentí la alteridad. Sentí lo que le puede llegar a suceder a una mujer cuando ingresa en un vagón de todos hombres. Juro. Juro, juro que lo sentí policía a mi señora. Me estoy sintiendo muy incómodo. Muy incómodo. Y la realidad que allá en Brasil eso ya es una política porque pasa lo mismo que pasa en nuestro país con ese tipo de situaciones de violencia. Bueno, en Estados Unidos 5 de cada 10 productos de cuidado personal son más caros en las versiones femeninas. Y esto es importante porque generalmente son empresas multinacionales las que generan el sobreprecio. No son las pymes. No son tampoco muchas empresas argentinas. No encontramos. Lo van a ver. Si bien acá no tratamos de mostrar marcas. ¿Por qué? Porque el sobreprecio de género está basado en una política empresaria de precio que arrancó en la década del 80, 90, cuando estaba la familia tipo y la mujer era la administradora del hogar. Además de que era la que administraba el presupuesto hogareño y obviamente era la que decidía qué es lo que compraba, también hay una condición autofringida de género que creo que la mujer tiene que generar una autocrítica que es el color rosa. ¿Por qué el color rosa tiene que ser para la mujer en un producto? Me parece que ahí hay una situación de simbología social que generó el mercado que en definitiva tampoco es así. Como a mí tampoco en el colegio claro, vos te ponías una remera rosa y te decían maricón, creo que es una batalla cultural que hay que dar en ese lugar, ¿no? Bien, en 2017 en Estados Unidos las mujeres ganaron el 82% de lo que ganaron los hombres, perdón, el 8% de lo que ganaron los hombres. Nueve estados han reducido el impuesto al tampón en Estados Unidos, es otro tema acá importante en Argentina. Bueno, acá también medimos lo que son, lo vamos a ver lo mismo en Argentina, en Canadá se hizo el mismo estudio. Digo, hay muchos antecedentes internacionales, ¿eh? midiendo esto todos los años. Es muy importante lo que hace Mujeres Kame. Muy importante lo que hace Mujeres Kame. En el mundo se está midiendo esto todos los años y Mujeres Kame lo está midiendo a la par del mundo y de países desarrollados este fenómeno. En Reino Unido también se está midiendo todos los años, ¿eh? Esto se hace un relevamiento para ver si se logra bajar esa brecha o se han incorporado diferencias de sobreprecio. Generalmente son las mismas categorías de producto vinculado a la higiene personal, pero también van a ver en otros estudios que hay otras categorías que en Argentina no tienen tanto problema pero en otras regiones sí. Colombia, ¿por qué lo traje el caso de Colombia? Porque Colombia y Ecuador fueron dos lugares donde comenzaron a hacer el estudio a partir del antecedente de haber empezado Mujeres Cama a realizarlo acá en Argentina. Se comunicaron con nosotros para empezar a hacer ese relevamiento en la región. Es un estudio que marcó de alguna manera tendencia a nivel regional. Bueno, este es el informe que se hizo. Esto lo hicimos en enero de 2019. Para este informe los puntos de venta relevados fueron 515 puntos de venta en todo el país, por lo cual tenemos precios promedios. lo importante es marcar la brecha del precio promedio de cada categoría. Fueron 14 los productos relevados. Siempre es la misma canasta de 5 tipologías del producto y el porcentaje de diferencia de precio ponderado de precio promedio fue de 11.35%. Esa es la brecha en promedio de toda esta cartera. Obviamente hay algunos que tienen más diferencia otros menos diferencia. Es el precio promedio. Esta misma canasta de producto nos había dado el año pasado 13.70%. O sea, que hay una disminución del 2%. Vamos a ir viendo ejemplos. Caso de colonia para nena y caso de colonia para niño la diferencia es del 13.7%. Las hojitas de afeitar de 12 unidades la diferencia es del 8.7%. Abajo también por dos unidades la diferencia es del 3%. Este caso lo expliqué en América porque esto sigue sucediendo en el mercado. Hay niveles de aprovechamiento a través de la pauta de sensibilización sobre esta distorsión de precios. Fíjense que el precio es el mismo en la colonia de hombre y mujer. Misma. Colonia. Solamente cambia el packaging. Es el mismo precio. Pero ¿qué hicieron? Le bajaron el nivel de contenido. Uno tenía 60 milímetros ahora tiene 50. La mujer compra menos contenido. Hicieron lo que llama el fenómeno Downsizing. Se baja el tamaño del pack para mejorar la percepción de precio. Pero en definitiva ustedes están comprando menos contenido. Bueno, analgésico esto es importante. El ibuprofeno tenía disparidad el año pasado. Se igualó. El sector farmacéutico igualó el precio. El desodorante igualó el precio. Y allá tenés otro desodorante de otra marca. No ponemos la marca justamente para no generar ningún tipo, digamos, ni de especulación, etc. Pero obviamente el que acceda al informe privado está en las marcas. Hay incluso una baja del precio de la mujer. Estos son los datos positivos. 2,3% menos la mujer. ¿Qué vimos en este fenómeno? Que hubo muchas campañas de sensibilización a lo largo del año pasado después de, por parte de las empresas, sobre el rol de la mujer respecto del consumo. Y creo que fueron positivas. Bueno, ahí teníamos, por ejemplo, tenemos mochilas, rosas y mochilas azules. Esto también lo mostramos el otro día en América TV. Hemos encontrado monopatines rosas y monopatines azules con diferencia de precios. Y después, le incorporamos el tema de higiene femenina que es un tema que en el sector de mujeres me pidieron incorporarlo. Porque, obviamente, Argentina paga un 21% de IVA. Tiene el segundo IVA más alto de la región después de Uruguay que paga 22%. Y, obviamente, recomiendo que vean el documental que ganó el Oscar este año sobre las toallitas femeninas. Es un documental hindú. De hecho, a mí me llamaron de Telam por este informe y me dice, Damián, ¿no viste ese documental? No, ya mismo lo comienzo a ver. Es muy bueno el documental. Mírenlo, porque dura 26 minutos. Pero habla sobre este fenómeno que, en definitiva, es un impuesto sobre... un impuesto al valor agregado que paga la mujer teniendo, obviamente, una política salarial desigual respecto del hombre. Y, obviamente, en algunos casos, como muestra el documental, le genera muchos, pero muchos problemas para insertarse en el campo laboral, insertarse en el campo de la educación. Y, sobre todo, en un país como el nuestro, que, desgraciadamente, tiene 30% de pobreza. Y no son las personas que están acá. Son personas que les da vergüenza ir al colegio. Son chicas que les da vergüenza y no tienen la posibilidad de ir al colegio. Faltan al colegio por ese tema. Entonces, creo que hay que tratarlo porque es un impuesto regresivo. Obviamente, la clase más vulnerable no puede acceder a esto. De hecho, medimos las toallitas femeninas en febrero y aumentaron 9,6%. Vienen aumentando fuerte. Es un producto que siempre impacta. Incluso impacta, tiene una correlación fuerte con la evolución del tipo de cambio. Así que, me parece que es otro tema a abordar y trabajar. ¿Cuáles son las empresas que vimos que hacían campañas como fenómeno positivo que hicieron campañas? Una cadena de supermercado, lo habrán visto, el último día del mes, descuenta el IVA a todos los productos de higiene femenina. Hay una empresa de desodorantes que igualó el precio de desodorante de hombre y desodorante de mujer. También estuvo en vía pública. Así que, yo creo que eso es un trabajo que se empezó a dar a través de estos encuentros que se hicieron acá también en el Senado y que se divulgó. Creo que tuvo instalación en los medios. Y yo creo que hay dos caminos que tomar. Uno es la sensibilización y otro es la regulación. A mí hablar de regulación de precios mucho no me gusta porque, en definitiva, siento que cuando se intenta contener la inflación por esa vía ya no se ha ido mal. Pero acá estás hablando de otro tema respecto de precio que es un abuso respecto del género y no tiene nada que ver con la inflación. es otra situación. Y por otra parte, me parece que incluso con campañas de sensibilización se ha logrado mucho en muy poco tiempo. O sea, ya con una campaña de sensibilización que exponga al sector empresario lo que está haciendo, yo creo que ha ganado mucho recorrido al sector de mujeres empresarias CAME sin necesidad de regular. Lo cual, es una virtud muy grande, que vean como efecto simbólico social negativo de la empresa por parte de la aspiracional de marca, que lo que está haciendo está mal, y que en realidad el mercado lo ve como algo negativo. Eso genera una conducta importante respecto de la disminución de la brecha sin necesidad de regulación alguna. Claro, el impuesto al valor agregado es un impuesto del Estado. No es un impuesto del mercado. por eso creo que Mujeres CAME pidió incorporarlo, porque ahí ya cruzamos dos fenómenos. Cómo actúa el mercado impuesto rosa, y cómo actúa el Estado en esta, digamos, imposición fuerte sobre una situación regresiva, sobre la población más vulnerable de la sociedad que no está accediendo a algo necesario, básico, e imprescindible como pueden ser las toallitas femeninas. Para cerrar mi disertación, yo creo que este tipo de informes tienen que tener, CAME tiene su casa, digamos, matriz acá cuando las reúne, pero cada una es vocera de sus propias localidades en el interior del país, y es muy importante lograr este nivel de sensibilización en los diferentes rincones del país. El último informe de Mujeres CAME tuvo una importante divulgación de prensa en el impuesto rosa. Es importante que se hagan eco con los funcionarios y se trabaje a nivel de sistema público-privado esta situación que padece la mujer. Hay mucho y la verdad que tenemos una muy buena posición. Increíblemente Argentina no solamente podría liderar la paridad de género en la región, sino que podría convertirse muy poco tiempo, digo, 5, 10, 15 años en un país desarrollado en economía de género, siendo un país subdesarrollado a nivel económico como somos. Gracias. Gracias. Un plan completo que ya hizo la recomendación que yo iba a hacer, que es justamente que cada una desde nuestras provincias utilicemos esta herramienta que CAME es el segundo año que viene trabajando la institución fuertemente sobre el impuesto rosa y que nos hace visibles a las mujeres CAME, llevémoslo cada una a nuestras provincias, hagámoslo bien federal y démosle difusión, porque es una herramienta que nos distingue, como Damián dijo, de muchos países, nos han consultado y han querido replicarlo. Así que, mujeres CAME, tenemos que estar orgullosas de este impuesto rosa que se esté hablando en los medios y la primera medida en el 2018, como Damián dijo, fue un desodorante de una marca internacional que igualó el precio a partir de que CAME empezó a hablar del impuesto rosa y lo vimos después en la vía pública y en todos lados y fue el primer orgullo nuestro de que esa empresa multinacional haya igualado el precio del mismo desodorante cambiando rosa y azul y salga esa campaña. Así que, utilicémoslo, aprovechémoslo y llevemos esta bandera a cada provincia. Gracias Damián, seguí hablando mucho de nosotras, de las mujeres CAME y del impuesto rosa. Agradecemos al licenciado Damián Dipacho y a la licenciada Laura Teruel y los despedimos. Muy bien, pasamos al siguiente panel. A continuación, la licenciada Victoria Yarrizo, economista y docente de la UBA, nos va a informar sobre la participación de las mujeres en las pymes. La va a acompañar en el escenario, María de los Ángeles Moyano que es secretaria general de MECAME. Las escuchamos. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, es un orgullo presentarla a Victoria. Chicas, qué lindo que se ve este auditorio. Tengo que decirle primero eso, que realmente se ve hermosísimo, tan completo. Muchas gracias a nuestros directivos de CAME que están presentes acompañándonos y a las legisladoras, a todas las autoridades. Victoria, bien. Victoria, ¿de qué vas a hablar? del informe sobre la participación de las mujeres en las pymes, barreras y oportunidades. El año pasado, con Beatriz, nos reunimos contigo y pedimos este informe que empezáramos a trabajarlo a nivel nacional y ya nos hiciste un anticipo en el último evento de Mujeres CAME en nuestra institución. Bien. Les voy a... Gracias. Les voy a comentar quién es Victoria. Victoria Charrizo es doctor en Economía y licenciada en Economía de la UBA. Es investigadora y docente en la misma universidad. Directora del Centro de Economía Regional y Experimental. Presidente de Movida Argentina y consultora de las Cámaras Empresariales y Organismos Internacionales. Autora... No lo pusiste acá, no nos dijiste, que es así. Sos autora del libro Atrápame si puedes. El secreto de la inflación argentina. Dice que en él analiza los motivos por lo que nadie puede frenar la inflación en el país que se instaló hace 70 años. Wow. Vamos a leer. Bueno, Victoria, un gusto recibirte. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y... yo soy la contracara de Damián, en realidad. Porque el año pasado, cuando circulaba esa lista donde Damián estaba entre los tres economistas más nombrados en la televisión argentina y con más minutos al aire, llamaba la atención que en esa lista no había ninguna mujer. Y fue, bueno, todo un tema de por qué la mujer no es tenida en cuenta o es menos tenida en cuenta. Pasa ya que Damián es un crack y se merece estar entre los tres primeros. la voz de la mujer muchas veces en temas, sobre todo, de economía es acallada. Sobre todo, la misoginia que hay cuando la mujer habla de temas monetarios, de temas fiscales que parecen que son áreas estrictamente del hombre. Por eso, gracias por invitarme. Es común ver en seminarios organizados por mujeres, es muy común ver hombres, pero no es tan común ver mujeres cuando este tipo de congresos de los hombres. Y acá vemos varios espacios vacíos que nos han dejado los hombres que vinieron y se han retirado antes de que termine el evento. Y aparte, los hombres deberían estar contentos. les festejamos el Día de la Mujer en el Día Internacional del Hombre, ¿no? ¿Quién hace eso? Bueno, yendo a las cosas importantes, este es un informecito que tratamos de medir cuál es la participación de la mujer en la PyME. Mucho se habla, a veces intuitivamente, de que hay pocas empresas mujeres, pocas empresarias, pero nosotros queríamos medirlo. Hicimos esta encuesta el año pasado entre las empresas que relevamos todos los meses en CAME. nosotros en CAME todos los meses relevamos 2.000 comercios para medir las ventas minoristas y relevamos además 300 industrias para medir la evolución de la industria PyME, ¿no? Entonces, aprovechamos a incluir algunas preguntas para ver qué pasaba con la participación de la mujer. Yo no sé cómo hacías, Damián, vos, para ver los números desde ahí, pero yo me voy a tener que... Ah, ok, yo me voy a parar. Bueno, un primer tema interesante que encontramos es la brecha en las PyME entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en la industria, solo el 9,8% de las PyME es propiedad de una mujer, mientras que en el comercio, solo el 24,8% de las PyME del sector comercio es propiedad de una mujer. El resto, tenemos, por ejemplo, en la industria, que sería este primer gráfico, el 67,2% es propiedad de un hombre y en el comercio el 56,4%. O sea, la participación de la mujer, como vemos, es muy baja. Detrás del... Si tomamos industria y comercio juntos, vemos que detrás del 74,5% de las PyME hay un hombre propietario. Tomando tanto las empresas que son propiedad exclusiva de los hombres como aquellas empresas que son propiedad tanto de hombre o de mujer. En cambio, solo en el 36,7% de las PyME hay una mujer propietaria. La verdad que estamos viendo esta brecha y lo que hicimos es tratar de medir, bueno, cuál es el indicador de participación de la mujer en las PyME. Y encontramos que el 39,1% sería la participación de las mujeres en la PyME, teniendo en cuenta tanto las mujeres que son dueñas exclusivamente de la empresa o en propiedad compartida entre el hombre y la mujer. En la industria, solo el 29,5% es la participación de la mujer. En la industria, solo el 29,5% es la participación de la mujer y en el comercio el 42,1%. O sea que en la industria hay una cuestión de estereotipos que ahora vamos a ver por qué la mujer está más ausente en la industria que en el comercio. Acá, estos son el resumen de los indicadores. Si tomamos la línea roja que es el hombre y la línea verde que es la mujer, vamos a ver que en el comercio la participación mientras en el comercio la participación del hombre es casi del 75%, la participación de la mujer es del 42%. O sea, tenemos 32 puntos de diferencia. Y en el caso de la industria, mientras en el 91% casi la participación del hombre es del 91%, la participación de la mujer es del 30%, un poquito menos. Una cosa interesante que se da en la PyME es que en general el dueño es el que toma la decisión. Por ejemplo, nosotros creíamos que íbamos a encontrar una brecha de que, bueno, hay muchas mujeres dueñas pero el que toma la decisión es el hombre y no nos encontramos con eso. En general, la mujer es dueña y toma las decisiones de su empresa y lo mismo el hombre. Y en aquellos casos donde ambos, que es esta columna que está acá, en el caso que son propiedad de ambos, también vemos que la toma de decisiones es parecida entre el propietario y el género. Y acá, este es lo que encontramos más en cuestión de estereotipos, ¿no? ¿Cuál es la participación de la mujer en el sector indumentaria, textil, calzado y marroquinería en la industria? ¿Recuerdan que en la industria dijimos que la participación promedio de la mujer era del 29,1%? Bueno, en sectores como indumentaria, textil, calzado es del 43%, un poquito más alto. ¿Pero qué pasa en sectores como material de transporte? 12,5%, prácticamente nulo, muy bajo. Lo mismo pasa en sectores, por ejemplo, como maquinarias y equipos, electrónicos, mecánicas e informáticas. La participación de la mujer es muy baja. En el sector comercio, también nos pasa algo similar. Por ejemplo, la participación de la mujer es muy alta, del 60% en farmacia y perfumerías, y también es muy alta en indumentaria, textil, blanquería y billutería, pero es muy baja, por ejemplo, en basar y electrodomésticos, es baja en ferreterías y materiales para la construcción. Y acá tiene que ver dos cosas. Por ejemplo, en electrodoméstico, uno empieza a encontrar una relación entre que cuanto más stock de capital necesitas de inversión para abrir un negocio, un comercio o una industria, la mujer tiene menos participación. Más allá después que viene una cuestión de estereotipos como es, bueno, la ferretería, materiales eléctricos que parecen actividades más masculinas. Yo, como verán, no rompo con los estereotipos porque a mí me gusta el rosa. Aunque Damián diga que el rosa está estereotipado con la mujer, a mí me gusta y yo lo uso. Un dato interesante que surge de esta encuesta es la edad promedio entre hombres y mujeres y esto nos da expectativas sobre lo que viene. Porque en promedio, si no fijamos, acá tenemos la propietaria y el propietario en la industria. La propietaria en la industria, la mujer, tiene en promedio tres años menos que el hombre y en el comercio tiene cinco años menos que el hombre. Esto, de alguna manera, nos está marcando que, si bien la participación del hombre, de la mujer, todavía es baja, en principio, viene en aumento. O sea, viene, posiblemente, con todo este trabajo que se está haciendo la mujer, empezamos a ganar más espacios como emprendedoras. Estas son unas plaquitas nuevas, los que no estuvieron en la presentación del año pasado en CAME. Esta es una encuesta nueva que agregamos en los últimos relevamientos de CAME. Y acá, viene parte de la explicación, porque, si nos fijamos cómo se financia la mujer empresaria, vamos a ver que el 70% casi se financia con fondos propios. Cuando el hombre, el 50% se financia con fondos propios. ¿Y qué pasa con el acceso de la mujer al sistema financiero? Solo el 12,2% de las mujeres se financian los bancos. En el caso de los hombres, el 30% se financia en los bancos. En realidad, sabemos que el financiamiento bancario, en general, tanto en hombres y mujeres, es bajo. Pero en el caso puntual de la mujer, es muchísimo más bajo. La mujer, si no tiene fondos propios, es mucho más difícil generar un emprendimiento. Por eso, es muy importante cuando, ahora creo que el vice tiene una línea de crédito para las mujeres, es muy importante esto que vienen haciendo muchos países del mundo, de poner cupos en los bancos para que la mujer tenga, o que tengan la obligación de orientar cierta parte del crédito a la mujer. ¿No? Otro tema muy interesante que nos surgió de esta última encuesta, es, cuando uno le pregunta a los empresarios hoy, ¿qué está haciendo para tratar de salir de la crisis actual en la que está la empresa y en la que está la economía? ¿Qué distinto está haciendo? En los hombres, no es que quiera hablar mal de los hombres, pero, acá, vemos algunas diferencias. El 28,6% de los hombres dice que no está haciendo ningún cambio. Y en las mujeres, solo el 11% nos está diciendo que no está haciendo ningún cambio. O sea, que la mujer tiene más tendencia a esto, a empezar a moverse y hacer algo para salir de la situación en la que está sumida la empresa. La mayoría de las mujeres, el 50%, casi, lo que está haciendo es más publicidad, promociones, dos por uno, mucha incursión de la mujer en las redes, mucha más de la mujer que de los hombres estamos viendo. Y otro dato interesante que sale de acá, fijémonos, ¿qué pasa con este ítem? Reduciendo personal. Mientras los hombres, el 6,6% de los empresarios consultados nos dijeron que parte de lo que están haciendo es reducir personal. Entre las mujeres, solo el 0,3% apela a la reducción de personal como una alternativa para reducir costos. Y a ver, esto no es casual en realidad. Creo que cuando se habla de qué le aporta a la mujer en las políticas públicas o qué le aporta a la mujer a la economía, la mujer muchas veces aporta esto, que es el vínculo más estrecho o esta sensibilidad mayor a empatizar con la otra persona que tiene la mujer. A veces se cree que cuando hay campañas solidarias, etcétera, son las mujeres las primeras que toman las riendas porque tienen más tiempo libre. Y yo creo que no es así, que la mujer muchas veces toma las riendas porque tiene más tendencia a empatizar o sensibilizarse con la situación. No es que los hombres sean menos sensibles, pero esta cosa que tenemos la mujer de conectarnos más desde la intimidad, desde conocer al otro, desde profundizar en la conversación, hace muchas veces que nos solidaricemos más con la situación. Y me pareció un dato interesante esto de la menos predisposición de la mujer a reducir personal. Después en el resto de las cosas creo que son bastante parecidas, o sea, no encontramos diferencias significativas. Por último, esta última plaquita que traje acá, que es, en el último año su empresa exportó, entre las mujeres solo el 2,2% nos dijeron que sí, y entre los hombres el 11% nos dijeron que exportó en el último año. Cuando le preguntamos si su empresa alguna vez exportó, el 9,5% de las mujeres nos dice que sí, y el 21,3% de los hombres nos dice que sí. Esta brecha entre la mujer exportadora y el hombre exportador creo que también tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes. El menor acceso al financiamiento hace que la mujer de pronto tenga menos posibilidades de salir a exportar. Y después también tiene que ver mucho el tema del tiempo. Se habla acá de las tareas de cuidado, son todas cosas que le demanda a la mujer más tiempo, y el salir a exportar muchas veces requiere viajar, ir a ferias, ir a congresos, ir a exposiciones, el contacto permanente con el cliente, que posiblemente la mujer tenga menos predisposición de tiempo para hacerlo. Y acá nuevamente empiezan a aparecer líneas y propuestas muchas veces impulsadas por los gobiernos, los gobiernos provinciales también, para empujar a la mujer a que salga a exportar, dándoles, por ejemplo, mayor capacitación, ayudándolos en las búsquedas de clientes, armando pules de mujeres para que, en vez de que tengan que ir todas a viajar, vaya una, representación del resto, y creo que hay mucho campo por hacer en eso, para que la mujer pueda cerrar esta brecha y tener mayor participación en estas áreas de la economía. Bueno, después el que quiere tener acceso a este trabajo, este relevamiento se hizo entre el 1 y 20 de noviembre del año pasado, hicimos la primera fase, y entre el 1 y 20 de febrero de este año, hicimos la segunda fase. Es un trabajo que vamos a seguir haciendo, no es fácil relevar a veces porque las empresas hay que evitar tener formularios muy largos, es muy difícil que contesten, entonces lo vamos haciendo en etapas. Quisimos, por ejemplo, también relevar si hay diferencias en las tasas de interés que pagan las mujeres y que pagan los hombres, y bueno, ahí no encontramos diferencias significativas que un poco tiene que ver también con la dispersión de tasas que hay hoy en el sistema financiero. Entonces, por ahí no es un buen momento para relevar este tipo de cosas. Bueno, muchas gracias. Victoria, realmente un placer escucharte y bueno, una consultita. ¿Qué sugerencia para que las mujeres empresarias, pymes y micropymes empecemos a vencer esas barreras y ver las oportunidades? La mujer empresaria está venciendo esas barreras y hoy encontramos una gran cantidad de emprendimientos de jóvenes empresarias en todas las áreas y en todos los rubros. Lo que creo que hace falta es un poco el apoyo desde las políticas públicas para ver cómo puede el Estado asistir en las tareas de cuidado, cómo puede el Estado asistir en el financiamiento. Creo que hay datos que surgen de este tipo de relevamientos que hacen muy visibles estos cristales invisibles que muchas veces frenan a la mujer para poder emprender o para poder salir al mercado de trabajo. Igual, creo que es muchísimo lo que se está haciendo por cerrar esta brecha. si bien salarialmente todavía la mantenemos, hay algo interesante que me comentaba gente de recursos humanos es que también muchas veces el cambio viene desde adentro de la mujer porque muchas veces es la mujer la que se tira abajo cuando tiene que salir a cobrar honorarios o cuando tiene que reclamar un sueldo. Hay como todavía una conducta de la mujer creo de creer que es normal o de sentirse culpable porque uno va a necesitar más tiempo para dedicarle a la familia y estas cosas pero creo que son temas que las jóvenes empresarias no los tienen tan presentes como los tenemos las generaciones nuestras son más adultos. Las jóvenes empresarias arremeten y creo que se sienten con más derechos y hacen valer esos derechos. Así que, si uno lo piensa así creo que el panorama hacia adelante es muy alentador. ¿no? Betty, qué desafío para nuestro sector ¿no? Este, poder brindar desde como venimos haciendo desde CAME todas las herramientas que tenemos para apoyar a vencer esta barrera y que nuestras mujeres vean todas las oportunidades. muchas gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Un placer escucharte y un gran aplauso para ellos. Muy bien, agradecemos entonces a la licenciada Victoria Yarrizo y a María de Los Ángeles Moyano por este bloque. Vamos a continuar ahora el encuentro con la presentación del programa Mujeres que lideran que estará a cargo de Diana Azcalice que es economista del Banco de Inversión y Comercio Exterior, Vice. Bienvenida. Bueno, yo les voy a contar brevemente qué es el Vice, primero le agradezco mucho a CAME y a MECAME que nos hayan invitado a este espacio en el que podemos contarles un poco qué estamos haciendo para favorecer la inclusión financiera de las mujeres empresarias. Mi nombre es Diana Azcalice, yo trabajo en el Banco Vice en la parte de desarrollo de productos especiales. El Vice es un banco que se dedica a financiar a financiar inversión productiva, no es un banco comercial, es decir, nosotros no damos préstamos para consumo ni emitimos tarjetas de crédito, ni tenemos cuentas corrientes, nosotros nos dedicamos a conseguir fondeo de organismos multilaterales en general, que tratamos de orientar hacia la inversión productiva, especialmente de las pymes, porque son el segmento que tiene mayores dificultades de acceso al crédito, y también nos dedicamos a financiar infraestructura, porque es, digamos, un sector que tiene, como se dice en economía, altísimos retornos sociales, pero bajos retornos para el privado, es decir, una línea de alta tensión desde Buenos Aires hasta el Comahue, es muy difícil que resulte rentable para ser emprendida por un privado, porque por ahí son mil millones de dólares, pero sin embargo, reporta un beneficio para la sociedad que es muchísimo mayor. Entonces, en esos casos, eso es el rol de acción para la banca de desarrollo. En cuanto al financiamiento de las pymes, tratamos de hacer inclusión financiera porque las pymes tienen, como les comentaba recién, muchísimas dificultades de acceso al crédito, si bien los bancos dicen que quieren prestar y las pymes dicen que quieren tomar crédito, estos datos que dijo Victoria en la presentación anterior respecto al altísimo porcentaje en el cual las pymes se financian con fondos propios es real. Es muy difícil acceder al sistema bancario, hay muchos problemas que un poco se reducen en lo que uno llama asimetría de información, esto es, muchas veces los empresarios saben qué van a hacer con el dinero, cómo lo van a invertir, conocen muy bien cómo gestionan su empresa, pero el banco no sabe eso y como tomó fondeo de terceros, tiene que ser muy cuidadoso de a quién se lo presta. Entonces, esta asimetría de información en donde el banco tiene muy poca información respecto a cómo se va a comportar la empresa con ese préstamo, se internaliza en una tasa de interés, esa tasa de interés es tan alta que inviabiliza el proyecto de la empresa, a lo mejor es un muy buen proyecto, pero esta especie de falta de información internalizada en la tasa de interés hace que la oferta y la demanda de crédito no se encuentren en una tasa asequible para el desarrollo de los proyectos. dentro de esto, de estos problemas de acceso al financiamiento, lo que uno observa es que las empresas de mujeres tienen todavía más dificultades que las empresas de hombres. En el 2017 el Banco Mundial llevó a cabo una empresa, una encuesta entre empresas en donde se observa que el 42% de las empresas de hombres tiene una línea de financiamiento con un banco, en tanto que solo el 20% de las empresas de mujeres tiene una línea de financiamiento con un banco, es decir, la mitad. Entonces, los problemas de acceso que son transversales a las pymes, todas las pymes, se ven acrecentados cuando esa pyme es de una mujer. y ocurre también en el caso de si uno ve qué porcentaje de las inversiones de una empresa fue financiado con el banco, en el caso de los hombres es aproximadamente el 20% de sus inversiones y en el caso de las mujeres es un 4%. Entonces, uno detecta de acuerdo a la información empírica que el segmento de las mujeres empresarias tiene más dificultades todavía para acceder al crédito. Entonces, empezamos a pensar desde el vice en inclusión financiera como inclusión productiva, es decir, cómo podemos desde el sistema financiero ayudar a las mujeres empresarias que están produciendo con un programa de crédito que le sea, que esté de alguna manera de acuerdo a las necesidades de financiamiento de las mujeres empresarias. Cuando uno dice banca para mujeres empresarias, la idea no es la banca rosa, volviendo a los estereotipos que decía Victoria, no es la tarjeta de crédito con la florcita o con el espejito en la parte de atrás, es tratar de diseñar productos financieros con enfoque de género. Esto es, que atiendan a las necesidades de financiamiento que tienen las mujeres empresarias. uno encuentra, voy a pasar rápido algunas estadísticas que hay a nivel internacional en donde encuentra que, entre otras cosas, las mujeres son mejores pagadoras que los hombres, tienen una probabilidad del 54%, una probabilidad del 54% menor de incurrir en una incobrabilidad, con lo cual también es paradójico que estén más excluidas del sistema financiero porque son buenas pagadoras. Esto, este concepto de que la mujer es más aversa al riesgo, está ahora mutando hacia el concepto de que es más consciente del riesgo. Lo que en inglés se dice risk aversion, ahora está mutando a risk awareness, es decir, tiene otra conciencia del riesgo. Por eso, es importante que el sistema financiero adopte un enfoque de género. En Argentina, el 21% de las pymes son propiedad de mujeres, esto es consistente con lo que decía, con lo que contaba recién Victoria, pero el 81% tienen algún tipo de restricción para el financiamiento y esto condice con las estadísticas que hablábamos recién respecto a que es la mitad de las empresas, en el caso de las mujeres, las que accede a una línea para financiar sus inversiones. El gap de financiamiento se estima en 2.700 millones de dólares. Imagínense qué gran negocio para los bancos si pudieran diseñar productos de crédito para las mujeres, porque el gap de financiamiento es muy grande, son buenas pagadoras y tienen buenos proyectos. No parece haber una razón para no enfocar este segmento con productos financieros diseñados para esta demanda. ¿Qué es una empresa de mujer? Cuando empezamos a diseñar nosotros el producto de crédito nos encontramos con que hay muchísimos problemas de información, las estadísticas del sistema financiero no están desagregadas por género como a uno le gustaría. No es que uno puede salir y decir, a ver cuántas empresas de mujeres tienen incobrabilidad en los últimos diez años. No, este dato no se releva. Y el primer problema que uno se encuentra es que la persona física está identificada en su género, en el CUIT. Entonces, uno puede saber, bueno, en lo que es el mundo de los préstamos para consumo, créditos hipotecarios, uno puede saber, mientras estén a nombre de una persona física, si fueron para mujer o para varón. En cambio, la empresa, la persona jurídica, es decir, el 80% de las empresas se inscriben como personas jurídicas, solo las empresas más pequeñas en general se encuadran como personas físicas. La persona jurídica no tiene género. Uno no puede ir a buscar esos datos al sistema financiero porque no están, hay que construirlos. Y me quiero quedar con una frase que dijeron la semana pasada en el toque de campana por la equidad de género que se hizo en la Comisión Nacional de Valores. Ellos pusieron una frase muy linda que es, medir es evolucionar. Yo coincido con eso. Creo que tenemos que empezar a medir. Tenemos que arribar a una definición de empresa mujer y después aplicar la medición sistemática de todos los parámetros para esa unidad de medida. Nosotros en el Vice incorporamos desde el año 2017 un campo que releva si la empresa que nos está viniendo a consultar es una empresa de mujer o no. Y en la medida que todos los bancos de nuestro sistema financiero tengan una definición de empresa mujer que en lo posible vamos a tratar, obviamente, de convalidar entre todos para que pueda ser comparable. No es cuestión que cada uno aplique la que quiere. Sería óptimo que consensuemos esto. que empecemos a relevar las estadísticas así, que podamos ver de acá a diez años tener una serie muy larga de cómo se comportó frente a la coyuntura económica el universo de empresas de mujeres medidos en un campo más en todas las bases comerciales de los bancos. Nosotros, de acuerdo a lo que indica la literatura internacional al respecto, hemos tomado dos dimensiones para medir o para definir qué es una empresa de mujer. Una, que es la más intuitiva, la más sencilla es la dimensión de la propiedad. Si el 51% del capital accionario está en manos de una mujer consideramos que eso es una empresa de mujer encuadra en el programa. Pero también tomamos en cuenta la dimensión del management. Porque nuestro programa está orientado a mujeres que lideran, a mujeres que conducen, a más mujeres en puestos de decisión. Entonces dijimos, bueno, si la empresa no tiene el 51% del capital accionario en manos de una mujer, pero tiene el 25%, que tenga por lo menos una mujer en un puesto de decisión. Y no hace falta que sea gerente, upper management, que sea una mujer en puestos de decisión. Puede ser la jefa de compras, la jefa de administración, cualquier mujer en esa pyme que esté tomando decisiones que son importantes a la performance de esa empresa. Entonces, así definimos nosotros empresa de mujer. Esto está alineado con lo que hacen otros organismos internacionales como el Banco Mundial o el BID, que son en general nuestros fondeadores. Y nos parece que es un poco más abarcativo que únicamente tomar la propiedad. Entonces, así definimos nuestro programa Mujeres que lideran para empresas que tienen el 51% de capital accionario en manos de una mujer o el 25% más una mujer en puestos de decisión. Nuestro programa tiene dos patas. Una pata que es el producto de crédito en sí mismo y otra pata que son los servicios no financieros, que son muy importantes porque son los que vuelven el producto más acorde a la demanda que pueden tener las mujeres empresarias. Desde el punto de vista del producto de crédito, el BID se cubre hasta el 100% de la inversión en lugar del 80% que cubren en general los bancos. Esto es consistente con lo que contaba Victoria en la presentación anterior respecto a que muchas, en muchos sectores en los que hace falta mucho capital para entrar no hay muchas empresas de mujeres porque la mujer tiene menos acceso a la capital, tiene menos propiedades a su nombre, en general está en sectores que son más intensivos en capital humano y no tanto en capital físico. Entonces, nosotros, para salvar esta dificultad y para facilitar el acceso, hicimos que en nuestro programa si uno, si la empresa encuadra en la empresa de mujer se le cubre hasta el 100% de la inversión. Y desde el punto de vista de los servicios no financieros tenemos tenemos un programa de capacitación y de facilidad para que la mujer haga networking porque la mujer destina de acuerdo a la última encuesta del Banco Mundial el 24% de las horas del día a trabajo doméstico y reproductivo no remunerado en tanto que el hombre destina solo el 8,9%. Esto te da aproximadamente seis horas contra dos horas por día. Entonces la mujer tiene menos tiempo disponible para capacitarse y para hacer networking para vincularse con otras mujeres para vincularse con proveedores con clientes porque tanto la capacitación como el networking llevan tiempo. entonces nosotros desde el banco les ofrecemos capacitación en estrategia de negocios en financiamiento y lo hacemos a través de una plataforma que tiene 34 módulos de capacitación gratuitos de libre acceso y lo hacemos a través de capacitaciones presenciales también que organizamos en forma gratuita y que en general son en lo que se llaman habilidades blandas o habilidades que están vinculadas a la oratoria a la comunicación a la negociación por ahí cuestiones que son más difíciles de transmitir en un video en un video online y que requieren mayor interacción o que son más ricas cuando se hacen presenciales porque también en el momento de la capacitación la mujer puede hacer networking con otras mujeres entonces los servicios no financieros están en el core de nuestro programa y lo que tratan es de resolver estas tensiones en el uso del tiempo que tienen las mujeres que quizás son menos marcadas en el caso de los hombres porque destinan por cuestiones culturales un poco menos de tiempo a tareas de cuidado de adultos mayores de los niños estamos muy contentos con la performance que hemos tenido hasta ahora tenemos 400 millones de el programa tiene menos de un año porque se lanzó a fines de marzo el año pasado tenemos 400 millones de pesos otorgados a 91 proyectos de empresas de mujeres la distribución en el país es muy federal si ustedes se fijan en el gráfico de torta de la derecha está la provincia de buenos aires la provincia de santa fe mendoza corrientes está capital federal está córdoba misiones río negro tucumán la distribución de los fondos está bastante atomizada y también tenemos bastante atomizado los sectores tenemos agricultura silvicultura y pesca elaboración de alimentos comercio tenemos un 15% en el sector metalúrgico que tradicionalmente no es un sector en donde la propiedad de empresas de mujeres sea muy elevada así que bueno estamos estamos contentos con los resultados preliminares pero por supuesto siempre queremos mejorar el producto así que lanzamos a fines del año pasado una encuesta con el BID destinada a detectar las necesidades de financiamiento de las mujeres empresarias y también de los hombres como para ver cuáles son las diferencias cómo tendríamos que mejorar este producto para hacerlo más a medida de la demanda de las mujeres empresarias estamos ya terminando con los resultados así que esperamos a partir de ahí sacar mejores conclusiones una cosa importante es que hay que fortalecer la capacitación porque muchas veces las mujeres no conocen cuando en la encuesta les preguntamos si conocen herramientas de crédito conocen las herramientas de crédito en bastante menor proporción que los varones por ejemplo las SGR las sociedades de garantías recíprocas que otorgan garantías para las pymes que facilitan el acceso al financiamiento casi no son conocidas por las empresas de mujeres pero sí son conocidas por las empresas de hombres aun cuando no las utilicen es muy importante la capacitación y la capacitación por supuesto lleva tiempo que sabemos que las mujeres no tienen así que bueno muchísimas gracias y le quiero agradecer a Beatriz por habernos invitado muchísimas gracias muchas gracias agradecemos y despedimos entonces a Diana y a continuación uno de los momentos más esperados vamos a reconocer a la empresa inspiradora del año esta empresa ha resultado ser Café Martínez en la empresa Café Martínez el 50% de los empleados en plantas son mujeres y el 50% de esas mujeres son madres cuidan a la mujer a través de charlas sobre el cuidado de la salud como el cáncer de mama en conjunto con la fundación Rosy son flexibles con las madres para que puedan tener un equilibrio entre la maternidad y el ámbito laboral además los cargos jerárquicos están ocupados mayormente por mujeres vamos a invitar a Claudia Salas Martínez para recibir la distinción y a Marilina Henninger que es la vicepresidenta regional Patagonia Sur de CAME que va a ser entrega de la distinción en la ciudad a la ciudad de la ciudad en la ciudad Sé que estamos cortos de tiempo, pero no quiero dejar de agradecer a Came, a Betty en especial, que es realmente muy inspiradora. Y me encantó el nombre, me encantó el nombre del premio, porque la inspiración tiene que ver con el respirar, inspirar y la creación. Y me parece que es algo sumamente femenino. Las mujeres somos muy creativas porque tenemos que ser madres, tenemos que entender al que no puede hablar, al que no puede decir qué le pasa y saber qué hacer en ese momento. Y eso nos da una diferencia enorme, creo yo, y muy gratificante, por lo menos, aunque a veces es muy angustiante también, porque uno no sabe a veces qué hacer y tiene que ponerse muy creativo. Y realmente me encantó recibir este premio de la inspiración y quiero compartirlo, obviamente, con todos los que trabajamos en Café Martínez y sobre todo las mujeres, porque es realmente una empresa muy creativa. Y creo que en eso tenemos mucho que ver las mujeres, o los hombres también, son muy creativos, pero bueno, creo que tenemos un plus y me encanta. Muchísimas gracias. A Claudio Sala Martínez. A continuación, vamos a dar de inicio a la distinción Mujer Empresaria CAME. Vamos a invitar al estrado a la señora Leticia Espinosa, a Elizabeth Piescentini y a Gladys Sviniewicz para entregar los reconocimientos a las distinciones Mujer Empresaria del Año. Gracias. Para esta primera distinción vamos a invitar especialmente a la senadora María Teresa González, porque esta mención que vamos a entregar, que es la segunda mención, es para la señora María Claudia Abogado de RID, de la provincia de Formosa, justamente provincia a la cual representa la senadora María Teresa González. El diario La Mañana es el medio de comunicación gráfico más leído de Formosa, siendo el periodo local con más trayectoria y el único que llega a todas las localidades del interior. Fue fundado por Enrique Hermenjillo RID y continúa siendo una empresa familiar. Su director actual es María Claudia Abogado. Durante la gestión de María Claudia Abogado de RID, La Mañana lideró la incursión de la empresa en políticas internas activas de inclusión y perspectiva de género. Distinguimos entonces a María Claudia Abogado. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias, gracias, senadora. La primera mención es para la señora Beatriz Bolosín, de la empresa Medias Mora. Beatriz es fundadora de la empresa que se dedica a la fabricación nacional de medias, mallas y ropa interior, y cuya marca lidera el mercado. Y compite con los productos que ingresan del exterior en calidad y diseño, subsistiendo en muchas épocas a los embates de la importación textil. Sus productos se adaptan a la mujer real y en los últimos años ha diversificado la producción agregando prendas de hombre. Distinción para la señora Beatriz Bolosín, de Medias Mora. Muchas gracias, felicitaciones. Por último, como gran empresaria del año, vamos a distinguir a Francisca Lobe, representante de Lobe y compañía. Desde 1977, liderando el rubro de concesionarios, automotriz y varias empresas familiares más, Paquita, como todas la conocen, con sus vastas aptitudes personales y profesionales, logró llevar adelante la empresa en espacios que realmente solo eran para los hombres. En su trayectoria ha recibido innumerables reconocimientos y distinciones. Todo su trabajo y el esfuerzo por avanzar en estos años la han llevado a afirmar que se siente una mujer exitosa que ama a la vida y que sabe que se puede. Va a entregar el señor presidente de CAMER. Felicitaciones para Francisca Lobe. Felicitaciones para Francisca Lobe. Habiendo escuchado todas las disertaciones de esta tarde, simplemente quería mencionar que yo hace 40 años me hice cargo de las empresas familiares en una época de crisis muy grande. y me tocó volver, estuve viviendo en Buenos Aires, me tocó volver a El Dorado, Misiones, medio de la selva, a pedido de mi padre. Entonces agradezco. Me emociono. Quiero agradecer a mi padre, que confió en mí hace 40 años atrás. Estoy una tonta. Cuando asumí, era con una fábrica internacional de automotriz, un mundo de hombres totalmente. Yo tenía 30 años. No me di cuenta que entraba a un mundo realmente de hombres y que tenía alguna diferencia como mujer. Fui aceptada por la industria automotriz. No había una mujer en la industria automotriz en la Argentina. Fui una de las primeras mujeres concesionarias que dirigió una empresa concesionaria. Así que ha sido un rubro totalmente masculino. Pero nunca sentí una diferencia. O sea que tuve que imponerme muchas veces, porque cuando hacían reuniones, generalmente los hombres hablaban entre ellos. Pero con sencillez, yo me metía dentro de la reunión y opinaba. Y así fui creciendo. Y gracias a las fábricas automotrices pudimos, con mis hijos, seguir aumentando el patrimonio de la familia. Empezamos con Ford hace 84 años, que está dentro de la empresa. Somos una de las concesionarias de Misiones, o sea, de Ford, la más antigua del país, con el mismo nombre de familia. Y bueno, yo lo que quiero, el mensaje a las mujeres es decir que se puede, es tener mucha pasión por lo que uno hace y encontrar su propio lugar, con la sencillez que tenemos y nos caracteriza ser mujeres. Yo también he tenido una participación muy grande en una inquietud ciudadana. Además de manejar las empresas, he trabajado mucho dentro de la colectividad de mi provincia, como una, yo diría, una política independiente, simplemente tratando de unir, tratando de participar, y sabiendo de la importancia que es la participación ciudadana. Y yo soy una convencida que esto es lo que necesita nuestra Argentina, que cada vez más las instituciones sean más fuertes y que los ciudadanos cada vez compartan más con los políticos, uniéndolos, ayudándolos a saber qué es lo más importante. Hace poquito, hace unas semanas atrás, organizé una reunión muy grande en mi ciudad, invitando a los políticos a una reunión de empresarios. O sea, para que juntos encontremos la visión de que cómo, cuán difícil está la situación. Se invitó a todos los partidos políticos, a todos los futuros políticos, más 70 empresarios, para entre juntos y con el gobierno provincial de Misiones, vayamos encontrando la salida a esta crisis. Bueno, yo quiero agradecerle a la Comisión Económica, a la Comisión de Mujeres, la presidenta es Leticia Espinosa, Espinosa, a Gerardo Beltrán, que siempre ha confiado y me ha valorizado en mi trayectoria, y a Beatriz, que nos conocemos como colegas tal vez y ahora dentro de esto. La vida es pasión y yo no tengo un título universitario, soy maestra y era secretaria ejecutiva de la empresa Bendix hace 50 años atrás. Y nunca me sentí disminuida, o sea, que creo que la vida y el trabajo es pasión, mucho trabajo. Y realmente la parte de la industria automotriz es donde necesitas mucha adrenalina, por suerte hoy ya tengo a mis hijos, mi hija Alexandra y a mi hijo Carlos, que está siguiendo la empresa, con la misma pasión. Y bueno, simplemente vamos mujeres, se puede, creo que no necesitamos demostrar más de lo que ya somos. Así que estoy segura que la vida es de todos. Y yo siempre me he sentido que he trabajado a la par del hombre. Y eso es lo que más me parece que importa. Gracias. Muchas gracias. Y ahora, para terminar con esta distinción, vamos a ir invitando a todas las empresarias que fueron candidatas a esta mención a resumir su diploma justamente por esta categoría. Así que les vamos a pedir a las representantes provinciales de Mujeres CAME que estén atentas, porque en caso de no encontrarse la empresaria a la cual vamos a distinguir, ustedes van a recibir el nombre de ella. La primera distinción, por la provincia de Buenos Aires, vamos a distinguir a Cristina Ponce de Martín. Bien, vamos a ir invitándolas a todas entonces. Cristina Ponce de Martín, como dije, por Catamarca, Eliana Fernanda D'Agostini, por el Chaco, Araceli Vitti, por Córdoba, Rosana Negrini, por la provincia de Corrientes, Mercedes Inés Omeñuca, por Entre Ríos, Silvina Saucedo, por la provincia de Jujuy, Vana, Elisa Alvarado, por la provincia de La Pampa, Graciela Echeverry Garay, por la provincia de La Rioja, Nora Franquino, por la provincia de Mendoza, María Virginia González, por Salta, Nelly Murga, por San Juan, Alicia Carolina Vallejos, por Santa Cruz, Romina Sánchez, por la provincia de Santa Fe, Graciela Facioli, por Santiago del Estero, María Sofina Cantizano, está quedando el chico en el escenario, por Tierra del Fuego, Herminda Teresa Ascensado, y por Tucumán, María Silvia Angélica Alonso. Gracias. 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 Les pedimos que se junten bien, así podemos hacer la foto y abarcarlas a todas. Felicitamos y agradecemos la colaboración de estas maravillosas mujeres que conforman el sector. Muy bien, y entonces vamos ahora a la última distinción que vamos a entregar. Les pedimos hacer un poco de silencio, por favor, porque si no, no vamos a escuchar a quién vamos a distinguir. Bueno, atención, la siguiente distinción es un reconocimiento a una gran dirigente por su trayectoria en la gremial empresaria. Vamos a invitar a subir al escenario a María del Carmen Galgani. Vamos a invitar a la hija, me dicen que está presente también. Y van a hacer entrega el doctor Gerardo Díaz Beltrán y Beatriz Turno. Gracias. 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 La invitamos a decirle unas palabras. Gracias. 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 Qué gran emoción. La verdad, no me lo esperaban. La sorpresa de mi hija, la llegada de ella aquí, me ha sorprendido. Pero como ella quería venir a conocer Came siempre, la verdad que no, no sabía, no entendía. Bueno, hoy he conocido lo que es Came. Realmente hace 25 años cuando empecé con la gremial empresaria, me encantó. Es algo que me apasionó. Y hace 11 años cuando entré a Came, verdaderamente todos, todos saben de mi gran pasión. Con Gerardo, Betty y todos los que me conocen. Y veo tantas caras nuevas que van a terminar con la misma pasión, pero con la misma sorpresa con la que hoy estoy. Realmente esto es un mundo distinto. Un mundo para que podamos avanzar y progresar todos juntos. No solamente las mujeres. Hombres, mujeres y nuestro país, nuestra querida Argentina. Y Came está haciendo mucho para todo esto. Logremos juntos entre todos. Esto es un agradecimiento y una sorpresa profunda para mí. Gracias a todos. Gracias, Betty. Gracias por eso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y con esta instinción...